La Negra, la Bani, la Lati, la Zubia, Alta Romper, baby La Negra, la Lati, la Zubia, Alta Romper, baby La Negra, la Lati, la Zubia, Alta Romper, baby La Negra, la Lati, la Lati, la Zubia, Alta Romper, baby La Negra, la Lati, la Lati, la Zubia, Alta Romper, baby La Negra, la Lati, la Zubia, Alta Romper, baby Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Con sus tuteros brillantes, con el fútbol de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus tuteros brillantes, con el fútbol de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Recordando éxito, para ti y para tu memoria inteligente Fernández, con el fútbol de la luna Y la gente de locos por la música Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Con sus tuteros brillantes, con el fútbol de la luna Con sus tuteros brillantes, con el fútbol de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Alguna vez nos preguntamos ¿Qué iba a hacer de nuestro amor? Siempre luché lo fue en valor Yo di todo por los dos De las primeros en mi vida Sé que no volverá a pasar ¿Por qué no estás aquí a mi lado? Y sé que nunca volverás Pero yo solo fui un mal amor Un perdedor en cosas del corazón Pero yo solo fui un mal amor Tan solo un hombre que te amó Para el piso, el negro, el bastón, el timasi, alta mamadera Alguna vez nos preguntamos ¿Por qué lo nuestro no duró? La verdad yo no comprendo ¿Qué le haces de nuestro amor? Y de la vida lo sufrió El antiguero sé mi vida Sé que no volverá a pasar ¿Por qué no estás aquí a mi lado? Y sé que no volverás Y sé que nunca volverás Pero yo solo fui un mal amor Un perdedor en cosas del corazón Pero yo solo fui un mal amor Tan solo un hombre Que te amó Música 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 En este gran juego de la vida Y ahora solo tienes que apostar Hasta te puedes cambiar para perder o ganar cada momento y volví a arriesgar Hasta te puedes cambiar para perder o ganar cada momento y volví a arriesgar Hay que vestir bien con el dinero Que hasta la vida duelen jugar No les importa el amar porque la mala hay que dar y solo juegan para ganar No les importa el amar porque la mala hay que dar y solo juegan para ganar Pero tu juego es un sueño portal Con el amor no se debe jugar Y tú jugaste con mi cariño A por mi pino que tú no puedes dar Pero no olvides que en esta vida Todo se paga y tú la matarás El que hay arrobada lo puede morir Sin que su castigo llega a recibir El que hay arrobada lo puede morir Tranquilo en la cama sin antes de subir El que hay arrobada lo puede morir Tranquilo, tranquilo El que hay arrobada lo puede morir Sin que su castigo llega a recibir Fernando Pabea Opa Rópez ¿Qué eres de los sacos? ¿Qué tienes que apostar? ¿Tú puedes cambiar el mar a merdero? Ganar cada momento algo Y arriesgar ¿Tú puedes cambiar el mar a merdero? Ganar cada momento algo Y arriesgar Hay que vestir bien con el dinero Que hasta la vida duelen jugar No les importa el amar porque la mar hay que dar Y solo juegan para ganar No les importa el amar porque la mar hay que dar Y solo juegan para ganar Pero tu juego es justo y es mortal Con el amor no se debe jugar Y tu jugaste con mi cariño Amor divino que tu no puedes dar Pero no olvides que en esta vida Todo se paga y tu la mar harás El que hierro mata no puede morir Si que su castigo llega a recibir El que hierro mata no puede morir Tranquilo en la cama sin hacer morir El que hierro mata no puede morir Tranquilo, tranquilo El que hierro mata no puede morir Si que su castigo llega a recibir Me han contado que lloras ¿Quién te dijo que te fueras? Este amor entre los dos Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar 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 Música Y ahora te toca llorar Música 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 Para el maestro Gaudi Diango Mila El abuelo Y toda la gente linda De Anacleto Medina Sur Vamos Y ahora te toca llorar Música 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 Cumpliste quince años Tú ya no eres niña Tuviste tus regalos Tuviste alegrías También tenías Tan bellas fantasías De amor De chiquilinas Música La vida te cambió Cuando llegó él Amigo de tu hermano Llamado Gabriel Compartiste momentos De romance y pasión Tantas locuras de amor Pero te fuiste Gabriel Te fuiste de su lado Para nunca más Para nunca más Regresar Pero te fuiste Gabriel Te fuiste de su lado Sin siquiera darte cuenta Que ella iba a ser mamá Música Música Para Zoya Juana Rafa Cumpliste quince años Tu ya no eres niña Tuviste tus regalos Tuviste alegrías También tenías Tan bellas fantasías Tantas locuras de amor De amor De chiquilinas De chiquilinas Pero te fuiste Gabriel Pero te fuiste Gabriel Te fuiste de su lado Para nunca más Regresar Pero te fuiste Gabriel Te fuiste de su lado Sin siquiera darte cuenta Que ella iba a ser mamá Música 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 Yo conocí A una linda gitana Cuando la vi Su cuerpo me estremeció Solo sé Que nunca será mía Que su amor A otro se lo brindó Pero no pierdo Todas las esperanzas Que algún día Poder tener su amor Me enamoró El calor de su cuerpo Me deslumbró Me deslumbró Con sus ojos de piel Me enloqueció El sabor de sus labios Y también Todo su ser Y también Todo su ser Música Yo conocí A una linda gitana Cuando la vi Tu cuerpo me estremeció Yo solo sé Yo solo sé Que nunca será mía Porque su amor A otro se lo brindó Que no lo pierdo Yo las esperanzas Y algún día Poder tener su amor Me enamoró El calor de su cuerpo Me deslumbró Me deslumbró Con sus ojos de piel Me enloqueció El sabor de sus labios Y también Todo su ser Y también Todo su ser Y también Todo su ser Música Música Para todas las chiquitas Y curiosos Y mirar Es quien le vale Azul Y Selena No era para hacerte enamorar Era solo para el rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Sabías que yo era Sin pasión De una noche Y no es el fin Y yo te amé Amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Porque tú acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Tu sufrir voy a por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama y flora Mi beso de nuevo Te pide ayuda Y también la de salud Llora, me llama y flora Por mi amor Veniré por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Música Yo te avisé Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Sabías que yo era Sin pasión De una noche Y no es el fin Y yo te amé Amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Porque tú acostumbrada está Vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Tu sufrir voy a por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama y flora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Y también la de salud Llora, me llama y flora Por mi amor Me pide por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Llora, me llama y flora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Y ya me da de salvar Llora, me llama y flora Por mi amor Veniré por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Música Música Hace tiempo ya, que no te veo en este lugar Hace tiempo ya, que mi corazón me quiere olvidar Con tus mentiras, y tu gran engaño te quieres acercar Tan solo te digo, esto no va mas No vale la pena, no vale la pena pensar en tu amor No vale la pena, no vale la pena tanto dolor Tu no lo mereces, ni tan solo un poco de mi corazón No es que yo lo quiera, es que no tienes perdón Para toda la gente linda de Villa María, la fila es muy la fila Hace tiempo ya, yo me olvide de ti Hace tiempo ya, que sin ti yo puedo vivir Tú con tus mentiras, y tu gran engaño te quieres acercar Tan solo te digo, esto no va mas No vale la pena, no vale la pena pensar en tu amor No vale la pena, no vale la pena tanto dolor Tu no lo mereces, ni tan solo un poco de mi corazón No es que yo lo quiera, es que no tienes perdón No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena Nunca me quisiste, tu no sabes querer Eres como una piedra, que no siente por nada Eres una bandera, vestida de mujer Pero yo espero, pero yo espero, para que aprendas a tener corazón Llega en el bien, que vengas a buscarme Que vengas a rogarme, implorando perdón Que vengas a rogarme, implorando perdón A ti no te preocupa, que yo sufra y padezca A ti te da lo mismo, que vengas por favor Si sabes que te quiero, por eso me desprecias Por eso me desprecias, por eso me desprecias Por eso es que me burlas, de mi amargo dolor Pero yo espero, pero yo espero, para que aprendas a tener corazón Llega en el bien, que vengas a buscarme Que vengas a rogarme, implorando perdón Que vengas a rogarme, implorando perdón Con mucha fuerza, y bien arriba, el cumbiazo Mavi ¡Opa! 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 Emelador es que vengas a rogarme, sobri bikinis ¡Vengas a rogarme, b houlasse! Ba! ¡Opa! ¡Te acueres, te acueres! ¡Te acueres, porque vengas mar. Mirando la tele no puedo dormir Pensando en tus ojos no puedo seguir En tu boca y en tus labios Que no están aquí a mi lado Pasan los días y sigo así Tratando de sobrevivir Sin tus besos, sin tus caricias Sin tus abrazos, sin tu alegría Traté de darle fin a mi vida Desde ese día en que te fuiste de mi lado Pero debo tener fe de vida mía Porque te fuiste con ese hombre Yo lo conozco Yo lo conozco Ramón, adiós, Felito Gómez Y si lo va el apariente Mirando la tele no puedo dormir Besando en tus ojos no puedo seguir En tu boca y en tus labios Que no están aquí a mi lado Pasan los días y sigo así Tratando de sobrevivir Tratando de sobrevivir En tu boca y en tus labios En tu boca y en tus labios En tu boca y en tus labios Pero debo tener fe de vida mía Pero debo tener fe de vida mía Porque te fuiste con ese hombre Él se llama Dios Él se llama Dios Él se llama Dios Él se llama Dios Él se llama Dios